Tenemos a la presidenta municipal del municipio de Composela, que nos representa un orgullo, nuestra presidenta Romina Chan, que el día de hoy el pueblo, el municipio viene a saludar a nuestra presidenta, eso es cuando quieres a un presidente municipal. Ahí está la foto, el recuerdo, medios de comunicación, y bueno pues, presidenta, ahí está el saludo, miren, para que vean, como quieren la presidenta municipal aquí en el municipio de Composela, la gente lo recibe, la gente le da el saludo a nuestra presidenta municipal, Romina Chan, señores. Así que, continuamos con la transmisión totalmente en vivo, para la gente que nos acompaña el día de hoy. Presidenta, ¿cómo está, Oiga? Muy bien, muy contenta con la venida de la doctora, aquí en el municipio de Composela, y bueno, preparados para recibir a nuestra gran amiga, la doctora Claudia. Próximamente, ¿verdad? Presidenta de la República. Bienvenida, presidenta, Dios me la bendiga siempre. Gracias.